Buenos días a todos mis vecinos, a todos mis amigos trabajadores de la municipalidad también, que algunos de ellos también han sido beneficiados con este título de propiedad. A mis amigos regidores que se han quedado a ver la cara de alegría de todos los vecinos que están recibiendo su título de propiedad. Quizás algunos de ellos han tenido algunas cosas que hacer, pero bueno, a ellos que se han quedado, las felicitaciones y el agradecimiento a cada uno de ellos porque están viendo cómo reciben con alegría su título de propiedad a nuestros vecinos. A nuestra representante de la gobernación, nuestra gobernadora de Virgen Asunta, también se encuentra acá con nosotros. En realidad me siento emocionado, contento, porque tantos vecinos que esperaban tener su título de propiedad. ¿Escucharon a la señora del sector de Limón? Ella estaba esperando este título de propiedad hace muchos años. Nosotros en la gestión que estamos logrando, con los ingenieros que están trabajando, ya se sabe que la delimitación de Sotanjaya llega hasta Limón, ahora. ¿No? Limón pertenece a Sotanjaya. Entonces, este título de propiedad que le estamos dando a nuestra moradora es de Sotanjaya. Entonces, nuestros límites llegan hasta ahí. Y Sotanjaya va a llegar hasta la avenida principal, también, que es la avenida industrial de Ica. ¿No? Ica va a empezar desde la avenida industrial para allá y Sotanjaya desde la avenida industrial para acá. Nuestros límites nosotros ya los tenemos fijados. Y de ahí es donde nosotros vamos a empezar a titular a más de 22 pueblos que tenemos también ya identificados que van a, en estos meses que vienen, nuestros ingenieros están trabajando para entregar más de 1.500 títulos para cada uno de ellos. Estamos trabajando, estamos cumpliendo con lo que se prometió, el saneamiento físico-legal de sus terrenos, de sus propiedades, de cada uno de ustedes. Yo me siento contento y mis trabajadores también, que están felices. Mi gente que está trabajando con nosotros, mis amigos que están trabajando con nosotros, mis amigos regidores, también se sienten contentos de que esto se esté logrando de una manera tranquila y de una manera feliz con cada uno de ustedes. Lo único que me queda nada más es agradecerles y sigamos esperando con paciencia estos nuevos 1.500 títulos de propiedad para cada uno de nuestros amigos que faltan entregarlos. Pero sí lo vamos a cumplir porque ya lo estamos cumpliendo. Muchísimas gracias. Así es, estamos trabajando, como les dije, para seguir entregando más títulos de propiedad. Como les dije, tengo 20 asentamientos humanos que ya se han identificado, que ya están inscritos, que ya los estamos trabajando para poder entregar más de 1.500 títulos de propiedad. ¿Quiénes, conforme a qué cacerillos, son los que han sido considerados para entregar los títulos de propiedad? Sí, de todas las zonas del distrito. Hay diferentes zonas del distrito que se encuentran sin título de propiedad y ya nosotros hemos trabajado ya en ese tema. Falta en este momento 22 asentamientos humanos que hemos identificado. Estamos identificando más asentamientos humanos, pero en este momento estamos trabajando ya en cerca de 1.500 títulos de propiedad. ¿Es un trabajo articulado con COFOPRI que se viene realizando, alcalde? Es un trabajo articulado con la Municipalidad Provincial, con COFOPRI. Estamos trabajando coordinadamente con todos ellos, pero ahí estamos, atrás de ellos, para poder sacar adelante sus títulos de propiedad. ¿Cuántos son beneficiarios de esta entrega que se consideran? 315 beneficiarios. El día, la otra semana, el día martes, me estoy yendo a COFOPRI a entregar un grupo más de beneficiarios para que se puedan inscribir nuevamente también y para poder sacar sus títulos de propiedad. Esta es una identificación con los sectores más olvidados, deprimidos de la población, que tienen derecho a tener un título y formalizar, y así poder tener apoyo del Estado a través de préstamos y otros. Así es, para que sean acreedores del bono, como todos ellos mismos dicen, queremos tener nuestro bono. Muchos de ellos tienen sus chozas, muchos de ellos tienen su casita bien humilde, y en realidad todos ellos ahorita ya pueden hacerse acreedores de estos bonos que el Estado está dando para que puedan ellos tener una mejor calidad de vida. ¿Qué gestiones más podría ofrecer hoy a la población? ¿Qué gestiones se viene realizando? Sí, nosotros estamos ya, hemos firmado un convenio con lo que es el Ministerio de Trabajo, estamos sacando seis muros de contención más con las escaleras, y con esto nosotros vamos a brindar trabajo a cerca de 250 personas de la zona, de cada zona de donde están los muros. Ahí también todas las personas que están ahí pueden ser acreedoras a estos trabajos, que aproximadamente será por unos tres a cuatro meses. En torno al tema de limitación, alcalde, quisiera que usted explique, porque parece que hay cierta incertidumbre. Como ustedes ven, los títulos de propiedad salen a nombre de Sustanjaya, y allá los títulos de propiedad es la zona de Limón, ¿no? Entonces quiere decir que esa zona de Limón corresponde a Sustanjaya, porque estos señores vienen a pagar acá sus arbitrios, vienen a pagar acá sus rentas, y entonces ellos trabajan y vienen a, como les digo, pertenecen al distrito de Sustanjaya. También habló de la avenida institucional del señor de Luren para acá, corresponde la delimitación para Sustanjaya. Los vecinos están conformes, ya se ha hecho esto definitivo. Todavía no se ha hecho definitivo, estamos esperando que el gobierno regional nos apruebe el proyecto que nosotros hemos presentado. Nosotros, acá como municipalidad, nos pidieron una propuesta. La propuesta que nosotros hemos presentado de delimitación es la avenida industrial, porque es la zona más accesible e incluso se ve mejor demarcada. ¿Su gestión ya viene trabajando con esa población, con esos sectores de la avenida industrial? Sí, ya venimos trabajando, hemos presentado incluso un proyecto de pistas y veredas, que también ya lo tenemos a la mano, donde el gobierno regional nos dice que podemos empezar a, ¿cómo se llama?, podemos trabajar en la zona mientras todavía no se haya delimitado. También la misma municipalidad provincial nos ha dicho que podemos trabajar, pero como les digo, la población de la zona es la que quiere pertenecer a la región. Alcalde, en la última sesión del consejo, algunos regidores suponen a la tributación de lo que es el pago de agua y otros. ¿Cuál es su opinión? Bueno, creo que lo que tienen que hacer algunos regidores es un poco más leer la documentación que se les entrega. Yo creo que si la documentación se les ha dado, tienen que estudiarla bien, porque en realidad en este momento estamos atrasando algunos pagos por algunas ordenanzas, algunas ordenanzas que no se han dado en este momento, que no se ha podido ejecutar, porque tenemos que esperar ahora a otra nueva sesión para poder nosotros empezar nuevamente con esta ordenanza. Alcalde, hay cuatro regidores que han salido a algunos medios de comunicación diciendo que ahora se pasan a la fila de la oposición. Claro, yo lo que quisiera saber, ¿cuál es su tema de oposición de ellos? Si se oponen, como les digo, a normas y si se oponen a lo que beneficia al pueblo, yo creo que no son oposición. Si se van a oponer a lo que nosotros estamos buscando en beneficio de la población, no son oposición a Henry Muñante, a la gestión de Henry Muñante, son oposición al distrito. Estuvieron acá, estuvieron en el izamiento, han estado acá, pero bueno, lamentablemente, después se han retirado, ¿tendrían algo que hacer? Bueno, no sé qué es lo que tendrían. Precisamente lo cuatro, cuando es obligación, creo, como regidor, también ellos participar de esta ceremonia importante, reconocimiento al pueblo más olvidado. Como les digo, a nosotros lo que nos gusta es ver la cara de felicidad de nuestros vecinos, y que vean que los vecinos están felices por su título de propiedad y que se den cuenta de que ellos también deben de estar felices con este logro que se está dando para cada uno de ellos. Acá, lo que también tiene que aclarar es lo siguiente, las redes sociales están tratando de mellar su imagen, poniendo algunas fotografías, no sé, parece que hay una suerte de interés por parte de los revocadores de querer tumbarse la gestión municipal. En realidad, las redes sociales son bien fuertes, bien rápidas al trabajar, pero también, como les digo, saben trabajar muy bien, saben hacer fotos montajes, saben hacer un montón de cosas, que en realidad a veces uno se sorprende con lo que hacen, ¿no? Porque en realidad, yo veo cosas que en realidad nosotros nos sorprendemos, de verdad, en las cosas que están haciendo con estos fotos montajes que ellos están preparando, ¿no? ¿Le preocupa la revocatoria? En realidad, como les digo, yo lo que hago es trabajar, ¿no? El tema de la revocatoria hay que dejarlos a ellos que sigan con su trabajo nosotros. Yo lo que quiero es trabajar por mi distrito y hasta el momento que se me dé a mí el visto bueno de seguir trabajando, yo voy a seguir trabajando hasta el último día que se me está dando el visto bueno. Alcalde, se comenta que en la anterior gestión no se tributaba, no se pagaba el derecho de agua. ¿Eso era cierto? Quisiéramos que usted confirme como autoridad. Quizás, como les digo, en las gestiones pasadas llegaban más cánus, había más ingresos. Y podrían haber solventado el gasto, ¿no?, de las cámaras de redondeo, del pozo cuando se malogra. En cambio, ahora, en esta gestión, como les dije a muchos de ellos, en esta gestión no hay mucho cánus que hay enviados. Han enviado, pues, 800.000 soles aproximadamente y en las anteriores gestiones, pues, recibían de 5 a 6 a 7 millones de soles. En realidad, como les digo, hacer durar estos 800.000 soles es un poco loable para cada gestión porque en realidad todas las municipalidades a nivel de todo el Perú están igual, ¿no? Tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder trabajar con lo que nosotros tenemos y para eso tenemos que hablar y trabajar con el pueblo, ¿no? Porque el pueblo es quien tiene que sacar adelante a su distancia. Bien, perfectamente, alcalde. Gracias, muy amables. Gracias.